En una escena diferente, decenas de mexicanos se subieron al metro para mostrar su ropa interior. Esto hace parte de una campaña titulada Sin Pantalones. Este es el quinto año consecutivo que los mexicanos participan de este evento que comenzó en 2002 en Nueva York y que ahora se repite en varias ciudades del mundo. Hombres y mujeres viajaron en el metro en el ropa interior junto a pasajeros totalmente vestidos. El chiste es hacer ver que un grupo de desconocidos puede actuar simultáneamente en conjunto sin conocerse previamente para un fin en específico, recreativamente, nada más por diversión. A veces así la gente te quiere ver, tal vez como, bueno, va, pero es como romper con esto de, bueno, somos unos objetos, todos tenemos como piel y puede verse, ¿no? Muchas participantes consideran el evento como atrevido, pero envían fuerte mensaje social. Ingrid López participó del evento y dijo que esto permite a muchos vestirse como desean. Me parece importante para que podamos vestirnos como queramos y no tengamos que andar como, que sea morboso, sino que puedas andar como tú quieres, vestirte como tú quieres. Organizadores calificaron el evento como exitoso. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos. Gracias. Gracias.